El teorema de Pitot dice lo siguiente, si tú tienes un cuadrilátero en el cual puedes dibujar un círculo adentro y esta circunferencia rosa un punto con cada lado, o sea aquí rosa, rosa y rosa y rosa, tú puedes decir que A más C es igual a B más D.